Sí, sí, justamente estábamos en comisión con los concejales y bueno, todos los temas que pasaron a comisión de la sesión pasada. Por ejemplo, hemos recibido a chicos donde presentaron proyectos que en este caso nos llamó la atención, con cosas nuevas que hay acá en el Carmen, todo relacionado a lo que es el anime, la parte de todo lo que está en la parte de los coreanos, muy interesante, se va a hacer una actividad ahora acá en julio, donde el año pasado ya se hizo, y bueno, ahora darle un poquito más de envergadura y hacer una declaración de interés municipal para que esto tenga un auge más en la parte turística, que es muy importante, otra rama de la parte de la cultura que es la parte asiática. Bueno, presidente, también estuvimos enterando que visitó el intendente dicho lugar. Sí, sí, el lunes pasado estuvo en visita acá el intendente para informarnos todo lo que es la parte ejecutiva, cómo se venía realizando en la parte ejecutiva, después de las elecciones, y bueno, dando un panorama general, cómo está la municipalidad, y proyectando, ya queda poco tiempo en su mandato, y bueno, con su compromiso siempre, de trabajar en forma ordenada y para que el municipio quede bien. Digamos, los nuevos autoridades lo reciban en condiciones, el lema de él, y bueno, respetar la decisión de él, informar, como te digo, en todos los aspectos, todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer hasta el fin de año. Por otro lado, presidente, bueno, los vecinos solicitan ya de tiempo atrás una mejora justamente en el banco de nuestra ciudad. ¿Qué solución se está viendo en el tema? Bueno, justamente ya estuvimos reunidos con el gerente del Banco Macro acá de la Subcurso de Carmen, que tenemos una reunión pendiente que él nos va a comunicar para tener una reunión con cuerpos de concejales y el gerente general de las zonas de Jujuy para realizar una reunión. Y como nosotros ya esto de común hicimos nota, hemos hablado constantemente, el problema es de la tercera edad, que se aglomera gran cantidad de gente y bueno, donde realmente los espacios y hay veces lo que es la parte de la... también la parte de la parte administrativa, porque el banco no te da abasto la cantidad de gente que se acerca a este banco, ¿sí? Así que una problemática que ya lo estamos tratando y esto ya viene hace mucho tiempo, no es desde ahora. Y bueno, espero llegar a un buen puerto con las reuniones que vamos a tener durante esta semana que viene, ya con el gerente del Banco General, el gerente del Banco Macro a nivel general para poder todas las inquietudes que nos tramite la gente de la tercera edad y la que más sufre de esto.